La temporada vacacional, cuyo cierre dentro de la isla está programado para el 13 de septiembre, transcurrió sin ofrecer muchas opciones para los guantanameros. Pasadías en el río, pasadías en un lugar que aquí le decimos Doña Yuya. Ir a la playa, ir a Coppelia, ir a la cremería, no hay muchas ofertas aquí en Guantánamo. Mira, las opciones no son tan malas, no. Pero hay cosas que, vaya, hasta me disgustan. En una actividad para niños, requetón, pónmelo a ver que te lo voy a partir, ¿qué es eso? La oferta de diversión para los niños es muy poca. Una bicicletica, la sillita están rota, ya el botecito, no hay variedad de juego, no hay nada. Una de las opciones que ha estado al alcance de los guantanameros es la que brindan los profesores de deporte y recreación, aun cuando el Estado no les asigna los medios necesarios para su trabajo. Con su dinero tienen que mandarlos a hacer, buscar los sacos que no hay, buscar un pintor, construir ellos mismos los parchís. Los problemas de abastecimiento de agua que afectan a la ciudad han hecho mella en el funcionamiento de la piscina del Combinado Deportivo Norte. Es una tradición de que todos los veranos ella brinde servicio y lamentablemente no ha sido posible y la población siempre tiene sus criterios. Pero la mayoría de ellos, principalmente los de los alrededores, está consciente porque ellos también están siendo afectados por el agua en sus propias viviendas. Según datos oficiales, el turismo nacional se ha incrementado en todo el país. Sin embargo, para muchos guantanameros esta no es una opción. Yo no puedo estar de vacaciones e ir a un viaje a guardar la vaca, yo no tengo ese presupuesto como para eso, ni yo ni mi familia. Yo hago si me das para ir una noche a ver un hotel, a pasarla bien. Yo vi entrar en la ruina y yo vi a una familia como con cinco niños con dos platos de comida. En las casas de visita de Tortuguilla a la playa realmente son muy pocas las opciones. Y si no tienes dinero, realmente no puedes ir. Un trabajador a pie cubano no tiene ese acceso. Reportó Alián Nisastray de Palenquevisión para Cubanet.